Tocándote, baby Está encima de mí y lloromándote Me gusta cuando malo me habla Cuando te pones, diabla Te moja cuando te veo Esos labios yo los leo De noche tocándote, baby Está encima de ti cosas haciéndote Me gusta cuando malo me habla Cuando te pones, diabla Paso la noche haciéndote Cosas que no deberíamos hacer matándote Y tú matándome Está encima de mí y yo cosas haciéndote Matándote Y tú matándome Está encima de mí y yo cosas haciéndote Eh, 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 yeah Cuando te veo, baby Tírame un mensaje y yo le llego, baby Siempre por la madrugada Tomándote, oh, 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 oh Paso la noche haciéndote, cosa que no deberíamos hacer Yo te busco en la Ducati, ponte criminal como Nati Baisachi los braciales y los panties, y ella es perry como Katy Y como Suárez yo te goleo, y pa' mí en ese toto no hay portero Yo te lo meto completo entero, chinándote lento como un bolero Y yo sé que tengo mala fama, pero si el sexo te llama Bebé comete esta banana, no es difícil, no es un crucigrama Tocándote, baby, está encima de mí y yo domándote Me gusta cuando malo me habla, cuando te pone diabla Te moja cuando te veo, esos labios yo los leo De noche tocándote, baby Y encima de ti cosas haciéndote Oh, me gusta cuando malo me habla Cuando te pone diabla Paso la noche haciéndote, cosa que no deberíamos hacer matándote Realidad la multesita Brrr, brrr La pena, brrr Te moja es jak perry Talmente como un revolucion bancario Bloque de limpieza Unyտ ArellORT Cuid